La Universidad Internacional Jefferson firmó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte para que la institución educativa otorgue becas de 30 y 50% a los atletas destacados en la dependencia deportiva. El requisito es tener un promedio mayor a 7. Sin duda, fomentar el hábito del deporte y la actividad física para nuestros jóvenes de Morelia es de verdad a las instituciones que perseguimos una formación integral. A través de este convenio, los deportistas tendrán la oportunidad de prepararse académicamente y destacar aún más en una universidad de alto rendimiento. A la edad de 15 a 16 años, no solamente abandonan el deporte, sino abandonan muchas otras cosas. Los hijos o familiares de los trabajadores de la Secufit también podrán acogerse a los descuentos de las colegiaturas que ofrece la Universidad Jefferson tras la firma del convenio. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV. Gracias. 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 Gracias.